Hola a todos, soy Flor y yo Cami y estamos muy contentos de avisarles que este 5 de marzo ya estén en nuestro nuevo programa ¿Dónde está la rubia? Los vas a poder ver por Youtube y por Twitch a las 19 horas Así que estén atentos porque no saben lo que se viene ¡Nos queremos!